Bueno pues, hola todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vlog Estamos, sí, exacto, estamos en un nuevo vlog Y pues Ustedes todavía no me ven en mi cara No lo han visto mucho en mi barbilla Yo como me gusta ser uno de los youtubers Me gusta ser youtuber, de hecho Ya veo en mi cara No, no lo han visto ustedes en mi cara Porque yo todavía no estoy parada para que vean mi cara Y en unos momentos más adelante Pues ya la pueden ver No sé si conocen al youtuber Vegetta Vegetta 777 y eso Yo sé que En un gameplay Estaba haciendo Y él no mostraba su cara La luz lo estaba Alumbrando Hasta dijo que Que muy pronto Podían ver su cara Pero nosotros ya la hayamos visto ¿No? En sus vlogs Etcétera Y pues Yo quiero tener muchos suscriptores Yo los amo Para que digan Ay, es que soy youtuber Aunque sé que ustedes todavía no me consideran como youtuber O me digan Ay, es que esa persona Que nos está subornando Y que No nos ama No nos ama De verdad Para que le damos Hay un niño Hay un niño De youtuber No sé cuántas suscripciones tiene En un acuerdo de su programa Así que Yo quiero que votéis positivamente Denle like Suscríbanse Por favor Y nos veremos En el siguiente vlog Chau 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 chau